Eso de las jugadas controversiales, ustedes saben que si uno habla, pues recibe un castigo. Es complicado poder opinar, es complicado quedarse callado ante las situaciones que nos pasaron el día de hoy. Una jugada donde claramente vieron que era para expulsión y solo fue a María. Y después a lo último que también siento que le peguen la mano, pero no se puede hablar mucho solo por encima, porque si no recibimos un castigo. En el trámite del partido yo creo que jugamos un buen primer tiempo. En el segundo yo creo que nos hicieron un poco para atrás el rival, pero después tuvimos algunas chances para poder empatar el partido. Y no se pudo, lasimosamente no pudo entrar el empate. No, en ningún momento nos superaron, yo creo que ustedes vieron, tuvimos en el primer tiempo varias opciones de gol. Era un partido parejo, cerrado como final. Ellos hicieron dos golazos que nos complicaron, pero bueno, esto hay que seguir adelante, corregir los errores que se cometieron y mejorar para el siguiente partido que es el domingo o la próxima final que tenemos.